Provincia de NetPagos Abrazo grande a Marcelo Goldar, a todo el equipo de ACA Salud, a Carlos Martínez que nos hemos encontrado hace muy poquito en nuestro desayuno anual, intercambiando ideas, proyectando un 2019 muy interesante para la compañía, que no solamente acompaña al básquetbol, que no solamente acompaña al tenis, sino que acompaña a todos los deportes que necesitan proyección. Y ese es uno de los puntos salientes de ACA Salud. Nos visitó en nuestras oficinas Marcelo Goldar, jefe de marketing de la compañía. Nosotros estamos creciendo en distintos deportes, hemos crecido en el básquet, hemos incursionado en el fútbol femenino, estamos participando también ahora en el tenis. Nosotros somos una empresa nacional y federal y multi-target, entonces queremos llegar a las distintas audiencias y a los distintos fanáticos de los deportes. Y entendemos que el tenis tiene una muy interesante comunidad, una comunidad que es muy fiel al deporte y también es muy saludable. El tenis requiere de estar en un buen estado de salud y poder acompañarlos, darle nuestro apoyo es importante. Bueno, nosotros continuamos apostando y creyendo mucho en el básquet, en el básquet a nivel nacional. Estamos con toda la liga apoyándola hace muchos años y este año comenzamos a apoyar la liga femenina del básquet. Es un nuevo desafío para nosotros, está creciendo mucho la cantidad de fanáticas y jugadoras del básquet. Y bueno, hay una serie de actividades muy interesantes, muy recreativas que están invitando a participar a muchas chicas de los campus, donde pueden probarse, pueden jugar. Y nosotros queremos ir creciendo y apoyando al básquet en todas las disciplinas y en todos los perfiles de deportistas, tanto hombres como mujeres. El básquet está creciendo mucho, está muy profesionalizado, la liga lo está realizando de una manera impecable. Y nosotros esto nos permite hacer acciones locales en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras filiales. Hemos hecho muchas activaciones dentro de nuestras filiales con jugadores. Entonces nos permite tener un alcance y una llegada con el básquet a todo el país y en todas las localidades donde se juega. Entonces el básquet crece, Acasalud está creciendo y nosotros estamos desarrollando actividades de marketing para afianzar ese vínculo. La gente es muy receptiva a las acciones que hacemos, a todas las activaciones de marketing. Los invitamos a través del sorteo de entradas a nuestras redes sociales. Hacemos juegos durante los partidos, nos sentimos a gusto, muy bien contenidos y la verdad cada vez más profesional está el vínculo con la liga. Entonces eso te permite desarrollar cada vez más cosas. Nuestra idea es crecer en todo el deporte del básquet, tanto hombres como mujeres y en las distintas edades. La apuesta es seguir afianzando el básquet, el crecimiento del básquet a nivel nacional y argentino. Y bueno, así allá vamos. Si uno piensa en Imperial, automáticamente pensará en las diferentes variedades de esa cerveza extraordinaria y tan rica. Nos acompañó en el verano en Pinamar, nos acompaña todo el año. Si uno piensa en Imperial, dice Recompensa Oficial del Rugby de la Argentina. Acompañando a los jaguares, acompañando a los pumas, con una fuerte presencia en el rugby del interior, con embajadores cuidadosamente seleccionados y el mundial de rugby en septiembre en Japón como centro de la escena. Será el primer mundial de Imperial junto a los pumas. Estuvimos con Matías Canzani. La idea fue empezar de menor a mayor, aprender, o sea, sumarnos primero, lograr el sponsoreo. Una vez que tengamos el sponsoreo, poder ir desembarcando de a poco, obviamente, en los diferentes clubes y en las diferentes uniones de todo el país. Tenemos varios clubes donde somos sponsor, somos la cerveza oficial de los clubes. Y también, como dijiste antes, tenemos un plan de embajadores, entre los cuales tenemos muchos de los jugadores de los pumas y de los jaguares, que son embajadores más, si querés, a nivel profesional. Después lo tenemos a Juan y Hernández, como embajador de la marca, desde el lado de la amplificación de la campaña de consumo responsable, que estuvo el año pasado al aire y actualmente sigue estando al aire, donde siempre el objetivo es disfrutar, pero responsablemente. Y, bueno, después tenemos un plan de embajadores que enfoca lo que es el rugby amateur, el origen de todo esto, en definitiva, el semillero de jaguares, de pumas y de todos estos equipos tan exitosos, donde simplemente lo que tenemos ahí es una relación, un vínculo con ciertos jugadores, donde nos enfocamos en, más que nada, en lo que es el mundo digital y las redes sociales. Obviamente acá no hay un vínculo profesional, ni hay un pago asociado. Sí, ciertos beneficios o acceso a, obviamente, nuestras cervezas especiales para momentos u ocasiones especiales, terceros tiempos, asados, siempre espacios de disfrute con amigos y de forma responsable. Y la idea es que ellos sean, como la palabra misma los dice, quienes puedan desarrollar la marca en los diferentes clubes. Entonces, obviamente, buscamos o nos enfocamos en ciertos perfiles que tengan buena llegada en las redes sociales, que puedan amplificar la propuesta y que también sean como nuestra voz en los clubes, ¿no? Y nuestros embajadores de marca en los clubes que puedan ir bajando el mensaje de la marca que tiene con el rugby. Con Jaguárez vamos a estar en todos los partidos de local con la experiencia de Biergarten. Eso es, realmente creemos que es único, es un espacio propio de la marca a nivel de cualquier evento de rugby internacional. Y la realidad es que es un lujo poder estar en un espacio donde la gente, los consumidores, los amantes del rugby puedan venir, compartir después del partido, antes del partido un rato, después del partido con amigos y con los jugadores y con una excelente propuesta de cerveza y algo para comer y algo de música como para amenizar. Con los Biergarten vamos a estar durante todos los partidos de local de Jaguárez. Eso es lo que se va a ver de acá a toda esta temporada con Jaguárez. Y como sorpresa o como agregado, si querés, la idea es poder explotar un poco más lo que es la difusión de esta propuesta, que si bien entra mucha gente, viene mucho, mucha de la gente viene a la cancha, no podemos meter a miles y miles de personas y la idea es que desde las plataformas digitales se pueda expandir la propuesta. Así que probablemente haya diferentes experiencias con los consumidores, con cursos y demás, para poder pasar o poder vivir la experiencia de Imperial en el rugby. Por estos días disputándose el segundo Masters 1000 de la temporada en Miami con Estadio Renovado, con mucha presencia de fanáticos latinoamericanos y por supuesto con Peugeot y su plataforma Drive to Tennis, con varios de sus embajadores, entre los argentinos Diego Schwarzman y Leo el Jacaré Maier. Es muy lindo realmente esta marca, es una marca con muchos nombres, obviamente que la gente se reconoce mucho también por la marca. Ya hace muchos años que trabajo con la gente de Peugeot y es muy lindo realmente, te acogen muy bien, te enseñan también un montón de cosas que eso es importante para la vida. Y bueno, eso es lo más lindo también, es como una familia. Que los jugadores te dicen, ah sí, pero bueno, compras auto, me dicen a mí, bueno, pero nada, no es mi culpa, creo que esta marca es importante y me encanta usarla. Es eso, digamos, yo uso el auto este porque me gusta, me gusta el 308, me gusta el 3008, me encantan esos autos, entonces, nada, yo lo represento con todo en la cancha. Es hermoso y la verdad es que lo llevo con mucho orgullo.